Música Hola a todos y bienvenidas una vez más a mi canal y en esta ocasión les traigo un mini 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 haul de perfumes espero que les guste, solamente son dos perfumitos que compré y quería compartirles rápidamente cuáles son el primero que compré es que ya tenía muchas ganas de probar porque este perfume es de los que tenía en mi lista de deseos y no lo había vuelto a probar o sea, lo probé en noviembre del año pasado con otros perfumes pero lo probé en papelito me traje papelito a la casa, noté que su estela fue muy buena que el papelito, el olor en el papelito duró varios días entonces lo puse en mi lista de deseos pero no lo volví a probar como si lo ven en ese video que hice comenzando el año de lo que era mi lista de deseos para este año este era el último que estaba en mi lista de deseos no los he comprado todos pero este era uno de los que estaba en la lista de deseos y les hablo del L'interdint L'interdint o no sé cómo se pronuncia Hace un par de días lo volví a probar y dije no, ya ahora sí, lo quiero, lo quiero, lo quiero es que yo no sé, creo que cuando lo probé en ese momento como tenía en mente otros perfumes pues no me enamoré como para arrebatarme y decir lo quiero ya después con el pasar de los meses se me olvidó pero ahora que ya llegó el otoño y se siente como que se puede usar ciertos perfumes más que otros entonces cuando fui a la perfumería hace un par de días lo vi y dije no, voy a probarlo otra vez y aquí está me enamoró, o sea, me lo puse y eso fue así como que me encanta yo estaba también por el perfume Labelle de Jean Paul Gaultier ese me encanta, ese me encanta y también está en mi lista de deseos pero cuando probé este tenía que decir o me compraba Labelle o compraba este y no sé, me enamoré de este yo este perfume lo siento gourmand pero sí se le siente yo ese día que lo probé yo no había revisado sus notas o sea, el año pasado yo lo probé yo no recuerdo si yo me fijé en las notas o no yo simplemente recuerdo que lo probé y que me, en los papelitos que me gustó y como era nuevo y todo eso entonces, pero este año cuando lo probé la verdad que yo pensé que era un perfume gourmand para nada pensé que iba a ser un perfume floral es un perfume floral que para mí huele dulcísimo, dulcísimo pero sí se llega a sentir sus notas florales sí se llega a sentir, por lo menos aquí que ya secó el perfume del spray de la última vez que lo atomice se puede sentir entonces como que las notas florales pero en su salida yo no lo siento así yo lo siento dulce, elegante, femenino lo siento así me encanta, me encanta, me encanta entonces por eso es que yo dije no, este perfume va a estar perfecto para estos días que vienen de otoño se me hizo pensar en el otoño y yo no soy de poner mis perfumes por estación porque al final o sea, yo puedo usar algunos perfumes y ahora lo voy a hacer en otoño o lo puedo tener en otoño pero después lo puedo usar cuando yo quiera el día que se me recuerda el perfume se me ató y me lo pongo hasta para estar en la casa pero este me hizo pensar como en el otoño debe ser porque como ya en el otoño hace frío este perfume me dio como eso me dio esa sensación de que iba a ser un poquito más cálido el próximo que tengo aquí es uno que probé hace poquito yo no tenía ninguno de esa línea de esos perfumes no tenía ninguno de esa marca hace poquito dije bueno, los voy a probar habían tres y dije voy a probarlos porque en realidad sí me interesa probarlos pero no quería como enviciarme con tantos perfumes entonces pero dije no, estos nunca los he probado voy a darle una oportunidad a ver qué tal, si me gustan he escuchado mucho de estos perfumes así que y son de la marca Narciso Rodríguez y fue este el que me cautivó que es el Fleur Mask este me fascinó de los tres que probé este fue el que más me gustó me gustó tanto tanto que me enamoré inmediatamente y dije lo quiero tener me pareció un perfume me pareció un perfume tan femenino elegante, fresco como para uso diario su olor es huele a rosas pero no sé siento que es una rosa diferente a las otras que ya yo tengo y por eso me cautivo en principio no lo sentí así que olía tanto la rosa ahora que ya lo tengo sí siento que huele más la rosa pero no sé no sé siento que la rosa se siente pero no creo que se siente más que la rosa ahorita no recuerdo las notas este perfume pero sé que tiene rosas y me encanta me gusta mucho siento que es un perfume de verdad que bastante elegante y femenino estos son los dos perfumitos que compré esta vez espero que les haya gustado este mini haul si los tienen me comentan los que los tienen si les parece que son perfumes tal como yo si les parece lo mismo que a mí porque no a todo el mundo le parece el perfume lo mismo pero a veces uno coincide mucho con otras personas entonces si les parece lo mismo pues me dicen si lo han probado también y bueno yo me despido y nos vemos en un próximo video un próximo video